Vamos a comprobar la mercantía. Posición tomada. Iniciamos operativa. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué chingados es esto? ¿Dónde está nuestra mercancía? Las muñecas estaban en el container. Lo comprobamos al llegar. Vosotros estás con nosotros en la directiva. ¿Qué chingados tiene que ver? Ustedes se quedaron con el contenedor todo este tiempo. Ustedes son los responsables de la custodia hasta el intercambio. Te estoy diciendo que las muñecas estaban en la caja al pasar la aduana. ¿Pero qué estás diciendo, pendejo? Tú eres el encargado de la puta aduana. Todo pasa frente a ti, mamón. Tienes razón. Pues que das un 30% de cada envío para que no pasen estas cosas. A ver, a ver, tiene que haber una explicación. Joaquín no te ha fallado nunca. Joaquín no está aquí. Señoría, el intercambio ha fallado. ¿Cómo? No hay ni rastreo al correo al zar. No hay ni rastreo al correo 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 al corre